Hola, soy José Román de Dismando's Training, tu host en este podcast y hoy estaremos hablando de quién soy, cómo surgió este proyecto y hacia dónde está enfocado. Nuestras metas como compañía y explicaremos qué tan importantes son ustedes nuestra audiencia para lograrlo. Así que no te vayas y sigue con nosotros. ¿Cómo surge D.R.D.T. de Román de Dismando's Training? En 1999 a la edad de 14 años rescato a un perrito que le llamo Charlie. ¿Quién era Charlie? Charlie era un perrito pitbull mix de barrio obrero donde yo soy nacido y criado y de camino para mi escuela había una cuestita en la calle web donde había este perro particular que corría a todo el mundo. Era como que el perrito alfa de todos que corría a todo el mundo como si fuese a agredir, pero no era un perro agresivo, era un perro lo que se llamaba reactivo. Obviamente en ese momento yo no conocía qué era eso, pero da la casualidad, la pequeña peculiaridad de que este perrito le daba a todo el mundo, se ponía casi agresivo con todo el mundo, pero cuando yo pasaba hizo un bonding conmigo, hizo una muy buena amistad conmigo y él me acompañaba inclusive hasta la esquina de la calle. Nunca salía de la calle, pero la escuela quedaba muy cerca de la esquina y él siempre me acompañaba. Yo siempre le daba un cantito de amón, cantito de sangue, a veces compraba cosas en la escuela y se las llevaba y esto también fue creando un bonding más fuerte con este perrito. ¿Qué sucede? Me da con rescatar este perrito y llevármelo por ahí para poder trabajarlo, pero obviamente empiezo a tener problemas con la familia y con las amistades. Para esos tiempos de antes no existía, no existía para nada lo que es las redes sociales, el Google, todo era base de libros, todo era base de leer, leer, mucho leer y tener las conexiones. En ese momento un amigo mío estaba entrenando con el señor de que para descanse, Jimmy Sosa, para mí uno de los mejores entrenadores que había habido en la isla y me contactan con este entrenador. Esto ocurrió alrededor del 99-2000. Con él es que yo empiezo a conocer lo que es el dog training como tal. Con el señor Jimmy Sosa aprendemos los primeros pasos de lo que es el entrenamiento canino, lo que es la obediencia, me enseña mucho sobre la educación, la psicología canina y a conocer y adentrarme en lo que es este mundo fantástico de los perros, explicándome lo que es un perro reactivo, que el perro no era un perro agresivo y poquito a poco yo voy comenzando con Charlie y hacerlo y a lograrlo. Obviamente comenzamos a trabajar con otros tipos de entrenadores también. Todos yo empecé trabajando como quien dice prácticamente gratis. Iba a los sitios, les ayudaba con los perros y así fui entrándome. Segundo a los cuales agradezco como William Sierra, Gabo Gómez de un topo por K9, el señor Eduardo Loyola en Ponce también, fue uno de los que con los seminarios que estábamos haciendo en Puerto Rico, trabajamos excelente mano a mano y aprendí muchísimo de cada uno de todos estos entrenadores. Gabo fue uno de los que me enseñó y me introdujo en lo que es el mundo de la protección. Ahí fue que aprendimos todo como tal. Pero antes de que suceda lo de Gabo, los quiero llevar como al 2011, donde junto con Giselle Baez abrimos lo que se llama Big 2 Rescue. Big 2 Rescue es una fundación de rescate de animales donde nos enfocábamos más en rescatar los perros grandes, los perros que nadie quería porque todo el mundo rescataba a los perros pequeños, pero nadie rescataba a los perros grandes. Tuvimos varios años juntos trabajando perros donde ella se enfocaba en lo que es, que Giselle aún continúa con la fundación, tremenda persona, durísima en ese aspecto. Giselle Baez se encargaba de todo lo que era, todo como tal. Y yo pues simplemente me quedaba con los perros que eran difíciles y con lo que yo estaba aprendiendo y sabía de entrenamiento, empezábamos a trabajar los perros rehabilitados para conseguirle hogar. Ahí fue que más aún vi que después, gracias a Dios, teníamos los dotes y teníamos los dones para hacerlo. Empecé a darme a conocer por esto y donde todos los rescatistas me traían perros y tuvimos varios años, varios años. Y una vez, pues, a lo visto Rescue, también me cayó una tremenda oferta en el 2013, en una compañía que se llegó a Puerto Rico por primera vez. Esa compañía, una tienda bastante famosa. Yo fui el primer entrenador y el master trainer de esa compañía, posicionando la primera tienda de Puerto Rico en lugares a nivel de Estados Unidos Este, Florida, North Carolina, toda esa área completa. Nosotros competíamos con esas y a pesar de que seamos una sola tienda, llegábamos a esas posiciones. Lamentablemente no pudimos continuar con la compañía con la que estábamos trabajando por diferentes razones, por lo cual me motivo y mucha gente, muchísima gente me convence de que llevaban tiempo ya diciéndome que habría mi propia escuela. Lo cual, pues, lo logramos en el 2014. Comienzo con The Romance Dog Training. ¿De dónde sale este nombre? Pues, acostumbrábamos a hacer muchos perros de protección, muchos perros en Francia y como tú sabes que esos tipos de nombres se usan mucho la D para decir que este perro viene de tal que en él. Pues, entonces, me dio la curiosidad de The Romance. Viene de The Romance y empezamos con este nombre en Puerto Rico haciendo clases a domicilio y clases grupales. Nos quedábamos con perros en boarding, pero no era mucho porque tenía una casita que no era tampoco muy grande y empezamos de esa forma. En el 2017 cierro lo que es The Romance Dog Training Puerto Rico y nos mudamos a Florida, a lo que hoy se conoce como The Romance Dog Training Unboarding LLC. Empezamos fuertemente con clases a domicilio, ya que no teníamos unas facilidades, vivíamos en un complex. Luego, pues, gracias a Dios, se regó la voz, empezamos a crecer, alquilamos una casita, pudimos meter más perritos con la ayuda mucho, mucho. Siempre quiero agradecerle a mi esposa, que fue la que estuvo mano a mano conmigo y gracias a ella y todo mano a mano trabajando, pues, logramos alquilar esa casita, pude empezar a hacer boarding, seguimos creciendo más, nos mudamos a Bruceville. Durante todo el proceso que hemos estado desde 2007, hemos estado en distintas facilidades, porque se nos ha hecho bien difícil encontrar nuestro lugar. Actualmente estamos en un lugar que llevamos bastante estable, pero estamos buscando nuestro propio lugar para poder comprar y seguir dándole los servicios de excelencia que tantos ustedes están acostumbrados. De esa forma se forma The Romance Dog Training. Nuestros servicios cuentan con obediencia, modificación de conducta, puestos de servicio y puestos de protección. Actualmente, al entrarnos más en el mundo de puestos de servicio, con más de 34 puestos activos y más de 10 puestos en entrenamiento buscando su Forever Home. Actualmente estamos trabajando muy duro en material educativo para beneficio de todos nuestros seguidores y clientes. Nos gustaría y sería de gran ayuda que deje comentarios de tipo de temas y que le gustaría que nosotros habláramos en cada segmento, en cada podcast. Bueno, sería todo por nuestro primer episodio. Gracias por acompañarnos en esta vuelta y síganos en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, YouTube. Puedes conseguirnos como arroba The Romance Dog Training y en TikTok puedes conseguirnos con nuestro arroba DRDT, DRDT, Keners. Ha sido todo por el día de hoy. Gracias por contactarnos y síganos esperando semanalmente que vamos a estar lanzando los próximos episodios. Recuerden dejar en comentarios todos los temas que se les ocurra, que estén interesados en que nosotros comentemos. Vamos a tener entrevistas con otros entrenadores, vamos a tener entrevistas con especialistas en psicología, ya tanto como conducta infantil como conducta de adultos. Vamos a tener testimonios de nuestros propios clientes de puestos de servicio. Vamos a estar hablando con muchos entrenadores, criadores sobre psicología canina, genética. Estén pendientes y sintonicen todas nuestras redes sociales para nuestros próximos programas.